¿Que, qué? ¿Qué es? Me preocupa, no me preocupa porque es que cuando yo consigo me lanzo hasta que trasero en la piscina no hay problema, confío ciega me entiendo, pero me preocupa, en el momento enfeccikan yo le hago en chorro o algo asi. ¡Nooooo! Es que, es que yo les voy a su Lego porque comité a bajar la a yo la coca de el ancho y luego me tengo que poner muero verdad que si, muero por como ya sea. Pa las cosas para dejar que... ado que hablar es que a veces todo debe establecer para sorpresa en el eje porque no... ha sido todo tan bien de 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 un al pensamiento raro de ojos Yo sé que en todos los niños, ahora sí, van a esperar, no somos ángeles en domingo, así en familia, para ver qué nuevas locuras van a ser en este programa. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haberlos conocido, a mi vivo más, un saludo, a todos mis bolígrafos, te vas un beso para todos, y gracias por darme siempre mucho cariño a todos tus fans. Muchas gracias, agradecerte sinceramente, estamos apostando fuerte para hacer una franja primetime, un horario estelar, como en las grandes capitales del mundo entero, y el aporte tuyo va a ser muy importante también. Muchas gracias papito, yo les agradezco a ustedes que me están aportando a todos los bolillos, y agradezco a ustedes por ser mis amigos, por ser parte de... Y bueno, hay que trabajar, hay que trabajar para que la gente esté en su casa divertida, que esté cómplica y buen explorada, y que siempre a la misma hora, por el mismo canal, que en ese ámbito. Gracias.